Ayer veíamos a ese joven que se acercaba a Jesús y le preguntaba, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le respondía, Debes cumplir los mandamientos. ¿Cuáles? Pregunta el otro. Amarás a Dios sobre todas las cosas, honrará a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor Jesús, ya lo cumplo desde mi niñez. Jesús le responde, una cosa te falta. Ven, vende todo lo que tienes. Danle el dinero a los pobres y después ven y sígueme. Y alcanzarás un tesoro en el cielo. Y el muchacho se entristeció y se fue camino y bajo, porque no tenía coraje de abandonar sus bienes, su comodidad, su satisfacción de tener casas, propiedades, campos, empleados. Y luego, enseguida, es que viene este trecho que hoy acabamos de leer. Cuando se marcha, el muchacho, todos asistieron a la escena, se hace un silencio. Todos entendieron el inmenso convite que Jesús le hacía a este muchacho de seguirlo, de transformarse en su discípulo y en su apóstol. Y él les dice nuestro Señor, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Esto es algo que los dejó desconcertados, porque para la mentalidad judaica de la época, el ser rico, el contar por muchos bienes, enormes rebaños de vacas, de camellos, ovejas, eso era un sinónimo de bendición de Dios. Y Dios bendecía al hombre justo, otorgándole muchos bienes. Era un anhelo acumular riquezas para asegurarse una vida tranquila y después pasándoles un humilde. Un capital importante a sus hijos o a sus hijas, ¿no? O entonces cuando dice, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, los deja desconcertados. Pero su Señor insiste con esa idea, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un frecuente no viene a los cielos. A ver, ¿quién consigue meter un camello? Se lo pasa por el bopo de una aguja. Por más grande que sea la aguja, sí, pero va a ser un orificio minúsculo y el camello es un animal enorme. Quedan asombrados y claman, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ahí nuestro Señor Daun. La clave para entender este asunto. Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que haya personas, y de hecho en la historia de la iglesia, las hubo y las hay, personas que contaron con un patrimonio importante, pero que se salvaron y fueron santos. ¿Cuál es el secreto? Es que no te harán nada, ser un menesteroso, un por Diosiro para salvarse. No me sé si es el secreto. Para Dios todo es posible. Dios puede otorgar, y lo hace a menudísmo, con muchísima frecuencia. Dios puede otorgar su gracia a hombres y mujeres para que, aun poseyendo algunos bienes, tengan desapego de ellos. Esto es la clave, tener desapego de los bienes, no poner la esperanza en las criaturas. Es la máxima de San Ignacio de Loyona. Es el pregunta en sus ejercicios espirituales. ¿Estás dispuesto a entregar todo? Imagínate, sin poseer nada, si el entregar todo o entregar algunas cosas de lo que tenés te causa mucha angustia y aflicción, solo compensarlo. Y eso quiere decir que tienes apego. Si estarías dispuesto a dejar todo y seguir en paz, sirviendo a Dios, con el mismo fervor y entrega, ah, ahí está bien. Y esta es la lección. Para Dios, todo es posible. Dios puede otorgar su gracia y recoger santidad en personas que han tenido bienes importantes, patrimonio importante, pero que no tuvo apego a ellos. Bueno, en esta iglesia, ¿cuántos templos, cuántas parroquias, cuántos santuarios, cuántas catedrales no han sido edificadas en el mundo gracias a la ayuda generosa de alguna persona que gozaba de muchos bienes y que quiso donar su patrimonio a la iglesia? Los propios herados somos testigos de esto, muchas de las iglesias que tenemos en el mundo, México todavía no. Muchas de las iglesias que tenemos en el mundo han sido producto de donación de personas que tenían muchos bienes y fíjense, Jesús dice, porque San Pedro va preguntando y bueno, ante esta revelación, San Pedro que se toma la palabra en las circunstancias especiales, en el convivio con Jesús dice, bueno, ya ves que hemos dejado todo para seguirte, lo que también es otra gran verdad. Hay una cierta historiografía, una cierta interpretación de los evangelios que nos, que pretende mostrarnos a los apóstoles poco menos que unos por dioseros, unos sin techo, sin casa, sin trabajo, y que me digo si no es Jesús, como aventurero, bueno, no tiene nada que hacer, lo hacen a Jesús, a ver, capaz que consiguen algo, no, señor, no, señor. El caso de San Pedro, él era un pequeño empresario, él era dueño de al menos dos barcos, uno o dos salían a pilotear él y para pescar y otro tenía empleados a sus órdenes y entonces tenía que tener un capital importante para comprar las dos embarcaciones con todos sus aparejos, con todos los instrumentos de pesca, con todas las redes, ya no son elementos así tan baratos, ¿no? Y después tenía que tener un, una ganancia, un lucro tal porte que podía pagar los salarios a sus asesores, bueno, él tenía que vivir con descarro y se ve que vivía con descarro porque en la casa donde hospedó a Jesús había lugar para Jesús con su cuarto, su periodicidad y para él y para su suegra, San Pedro había sido casado y se quedó viudo y cuidó a la suegra, la esposa, la madre de su esposa como si fuera su madre, y también parece que San Andrés vivía ahí, entonces tenía una casa grande, bueno, menestroso, hoy diríamos que era un miembro de la clase media, pequeño empresario, dueño de una, este, ¿cómo se dice? una, main, no, bueno, una pequeña empresa, pequeña o mediana empresa, bueno, entonces le pregunté, ¿qué va a pasar por nosotros? y Jesús le responde, todo aquel que haya, que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más en este mundo, y en verdad, es la historia de todos los que deciden seguir a Dios, de todos los religiosos, de todos los que adoptan, abrazan la vida consagradan, y a todos los que dejamos nuestras familias y nuestros bienes, Dios nos termina bendiciendo ya en este mundo, entonces, se cumple perfectamente, y después les dice, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para jugar a las doce tribus de Israel, o sea, los nombracos jueces, impresionantes, esto, ¿qué lección sacamos de todo esto? Pues la lección básica, el desapego de las cosas de este mundo, dejar de poner nuestro interés primordial en las cosas materiales, no debemos perder de vista que nuestro fin es sobrenatural, debemos llegar al cielo para contemplar a Dios cara a cara, y gozar de su presencia en toda la eternidad, para eso es necesario tener, como decíamos, este desapego, este desinterés, se puede decir, en las cosas de este mundo, que la Virgen Santísima nos ayude a comprender esta verdad, y nos ayude a venirla, Ave María Purísima, se indica, en el país, y nos ayude. Salió,